La plata. Y te salen estos dos. Y se escuchan los pasos, ¿no? Los pasos a la par. Date por cogido. Tonto y retonto, te la ponen como... Este autito está nuevo, no tenía mi querida Fabiola. Este famoso Moncho, ¿no? Y el otro salta y dice, era de mi padre. Era auto de mi padre. Babi, ¿querés que tu auto tenga el mejor aroma? ¿Querés que brille como nuevo? Como por supuesto. Entonces, elegí la mejor línea para cosméticos del mercado. Elegí Walker. Tu viaje de aromas y fragancias. Walker, te invita a vivir cosmética y belleza para tu auto. Con Walker, fresco y brillante. Con Walker, fresco y brillante quedará. Es un viaje de aromas y fragancias para tu auto. Walker, Walker. Walker, cosmética para autos. ¿Vos creés, Babi, que lo van a desafiliar a...? No, parece que si el radicalismo lo desafila y se cae. Tiene uno solo que es este. Que es el sostén. Vuelve un éxito de María Elena Walsh a la calle Corrientes. Doña Disparate y bambuco. No se lo pierda, saque las entradas allá, vacaciones de invierno. Lleve a sus chicos a verlos, se aprenden a robar, a mentir. Bueno, chicos, estaba pensando en la economía de mi ley. ¿Hasta cuándo? Estamos jugando con un moco, ¿no? ¿Hasta cuándo nos van a entretener? Que ya viene, ya viene, ya viene. Yo no vi nada más barato. ¿Vos encontraste algo más barato? Más barato, no. Algunas cosas sí. ¿Qué, por ejemplo? El café. Bueno. Bueno, está bien. La gente que es cafetera. Pero no es contra mi ley, te digo. No hay una ola de cosas que el sueldo alcance. El sueldo no alcanza. Y hoy mi hija me dijo algo muy interesante. En el medio de una pelotera que tenemos me dice, vos seguí apoyando a este gobierno que acordate que vamos a todos a cobrar un bono. Dentro de tres años vamos a cobrar 300 lucas todos. Y van los ricos a tener plata y todos pobres. En clase media, todos con un bono a pagar. Y le digo, no, María, no seas fatalista. Pero estoy considerando como viene la historia. La verdad, chico, porque a mí me gusta hablar claramente, no hacer el periodista alcahuete. Otro día me enteré de uno que cobró 15 lucas por una nota a un sindicalista. 15 mil dólares. Yo no cobro. Entonces digo, lo que quiero es que me echen. Y total, si me echan, voy a estar igual, porque tanto lo gano. Así que, no con la doctora hacer giras por los boliches. Yo hablo y ella baila atrás. Pero la verdad te digo, que no, no... Este verso del resurgimiento, la economía, que ya viene, ya lo vivís yo, ¿no? Ya viene, cambiamos un ministro, cambiamos otro ministro. Se va uno. La gente la está pasando muy mal. Maestro, mi ley, te quiero, te voté, me gusta como cantar la peleta, todo. Pero, ¿cuándo va a haber desparramos de guita? ¿Cuándo va a haber un aumento para la gente? ¿Cuándo nos vamos a tener que dejar de angustiar? Porque, viste, yo le pego a estos dos, que son dos tentempié, están más... No, no, Ricardito no, porque Ricardito es bueno. El otro día me lo encontré, lo puteé acá en el pasillo y le dice a Javier, mirá lo que me dijo Bobby. Pero es radical ya que ya es, por respecto al padre, viste, uno le levanta la espada. En el caso de la vieja dama indigna, no, porque tiene que ir presa. Pero, igualmente, no nos maremos con que Grabois, que era la comida que estaba dentro de los galpones, que Belly Boni, porque a Belly Boni le encontraron... Sí, ahí está. A Belly Boni le encontraron un montón de cagadas hechas. Y me da mucha gracia, porque hace una semana Grabois y Belly Boni tenían que ir preso. Semana después, Grabois y Belly Boni quieren meter presa a la ministra de Bienestar Social. O sea, qué raro es todo, ¿no? ¿No hay un pacto, mi ley, Cristina? ¿Mi ley no estuvo apoyado por Máximo para subir? ¿No hay algo espurio acá adentro que yo no conozco? Díganmelo que soy como el cornudo. Algo está pasando acá adentro. Porque nadie se calienta por meter en... Ah, perdón, y ni hablar de los jueces. Porque cambió el gobierno, pero los jueces siguen tan jeropa como siempre. Jeropa no. Che, negro, mañana entro a lo mío. ¿Qué haces? No, quedate tranquilo, vamos a ver qué hacemos. Chicos, basta. Yo pensaba que con mi ley algunas cosas iban a cambiar. Veo que un poco de fantasía hay y un poco de fuego artificial también. Cerramos lo emblemático, cerramos el Inadi, cerramos esto, cerramos otro, pero el país está igual. Los robos en la provincia son terribles. En la capital también. Los baches están igual. Los jubilados muertos de hambre. El PAMI se cagan en vos. En la sesión 7 del PAMI, otro día fue una locutora mía, la maltrataron, la humillaron, la boludearon. ¿Entendés? O sea, está todo igual, nada cambió. Pero hay un gran problema que en todos los estamentos del gobierno no sacaron a los kirchneristas. Es más, siguen entrando kirchneristas. La AFI, que tiene que investigarnos a todos, está lleno de kirchneristas y operando contra el gobierno. ¿Vos sabés qué peligroso que es tener agentes de los servicios operando contra el gobierno permanentemente? Que este gobierno que entró no se tomó el trabajo porque además no conoce el paño. también están pasando cosas en el RENAR, en el, no sé, RENAPER. No, RENAPER. No, hace dos meses que me tienen que dar el documento. El legítimo usuario. Mirá vos, a Mendoza, a Carlito Campolongo le tienen que dar el legítimo usuario. Bueno, está igual. La misma paja de siempre, viste, que se vamos a liberar el tema de los legítimos usuarios. Nada, nada, nada. ¿Iban a dar el registro único del coso, el papel único para nada en el auto? Sí. La suela verde que te servía, nada. Y el presidente hace cinco días que está dando conferencias en Estados Unidos. Vení, volvé, estamos sin presidente. A ver si me entendés. Y el kirchnerismo buscando el galpón donde está la comida, ahora lo buscan, ahora. El galpón está, yo una vez descubrí hace diez años un galpón de un concejal de Escobar que llegaban los camiones de bienestar social y lo repartían a los mercados chinos. Saqué fotos y todo y nadie me dio pelota. Ahora descubren que es un curro no sean hijos de puta. Si se grabó y ahora lo descubrí. No seas hijo de puta. Si todos sabían dónde estaba ese galpón. Bueno. Y me anoté una cosa. Mirá en qué papel. Hoy en la radio se me rompió como lo guardé. Es con la vieja. No tengo más memoria. ¿Te acordás de Milito? Sí, mirá. Mirá lo que se hizo. No. Y ahora para ver. No, dice sentencia y condena. Ok. Sí. Acá todos los días escuchamos sobreseguimiento. Todos los días último momento dice la radio. El caso de los cuadernos sobreseguieron a que ahora nunca en 20 años escuchó una sentencia. Todos esperamos una sentencia. Un martillo. Pum. Culpable. No. Sobreseguen. Y después ¿qué pasa? Van a corte y van a apelación si es culpable y sobreseguen en alguno de los estamentos de la justicia a los pibes y los sobreseguen. Se suben los sueldos. No van a laburar. Siguen haciendo negociados espurios entre ellos. La vez pasada peleaban por el tema del tabaco. Nadie sabe cómo terminó pero fue el tratamiento expreso. La verdad te digo estoy harto por eso hablo así los negocios con el Estado siguen siendo negocios con el Estado no quiero hablar para no herir susceptibilidades hoy se compraron camionetas no creo que no se habían comprado camionetas denunciaron que había camionetas por entregar el ministerio de salud. ¿Saben quién es? Tolosa Paz es la señora Mona que estaba denunciando al gobierno que dice no puedo entender la pobreza bueno se compró con camionetas Mercedes a 110 110 mil dólares cada una precio de lista es 80 y si compras en flota Mercedes 20 hace precio de Estado 65 o 70 mil el doble o sea ahí nomás se pelaron dos o tres palos verdes chicos me da vergüenza el marido de la señora Tolosa Paz muy simpático Pepe Alvistur es el encargado de la cartelería en cantidad de lugares y comió a pochoclo en el verano y que come pochoclo esperando que se caiga el gobierno desde que subió Alfonsín que tiene la cartelería realmente o sea es gente millonaria y cuando empezás a escargar no pobre Pepe no tiene nada que ver es vivo es vivo el gallego se hizo rico con un negocio en que le tiró algún gobierno pero ningún gobierno se lo sacó ¿entendés? o sea acá al pedo vas a licitar y además el que vendió la cabeta a Mercedes el que quería venderla tenía un precio mucho más económico y no entró en la licitación entonces realmente el presidente está divirtiéndose dando conferencias mostrándose como un grande y acá estamos tratando de denunciar todo esto que nunca va a tocar fondo pero usted que está en su casa mirándome no se enoje piénselo yo pensé que Javier llegaba y empezábamos a correr a los corruptos yo pensé que Javier llegaba empezó una casa de bruja donde todos estos tipos no se nos iban a cagar de risa más pero mira qué pasa todo bronceado en alguna playa de algún lugar comiendo pochoclo y cagándose de risa diciendo vamos a volver porque el mensaje y la mujer diciendo yo no entiendo este gobierno cuando todavía no se aclararon la cantidad de ilícitos que sucedieron en bienestar social una de ellas es la cantidad de guita que se derivó para Moreno donde se juntó toda la plata del movimiento Evita vía Pérsico por ejemplo para sostener la revoluta de la provincia para voltear al gobierno de mi ley bueno si esto es mentira tiene la puerta abierta para venir a contarlo acá pero la verdad nunca escuché la palabra sentencia siempre escucho sobreseguimiento y lo peor de todo que ahora aparece Alberto Alfonsín Hijo Ginés González García todos esos muñecos que nos hicieron tanto daño a querer explicarle a Millet cómo se gobierna ustedes son unos cómicos y son unos ridículos no tendrían que aparecer en ningún lado en otro orden de cosas de lo que viene el día un abogado desfachatado sale a defender al asesino del peluquero y dice una barbaridad que tendría que estar por partícipe necesario en Cana que mi cliente el asesino no sabía manejar un arma yo le explico esto al juez que tiene la causa que a lo mejor nunca manejó un arma cuando vos tenés una pistola en la mano y tirás la corredera para atrás si no tiene bala queda trabada y queda el caño afuera trabada si la corredera vuelve es porque tiene bala porque sabés que cuando a vos se te acaba el cargador pones otro cargador baja la palanca y la corredera carga no proyectil porque eso es automática el asesino no solo que sabe manejar el arma no solo que sabe manejar el arma que sabía muy bien porque vos fijate que antes de matar al chico tira la corredera para atrás si vos no tenés intención de matar no tirás la corredera para atrás eso podía haber sido un accidente si el tipo encuentra una pistola apunta jodiendo y se le capa un tiro había intención de matar la vida sabe manejar hasta las bolas es un asesino es un asesino tiene que quedar con perpetua tiene que quedar con perpetua otro tema el que no sabe manejar un arma y se quiere miren ahí está se quiere hacer el Don Johnson hace así cuando vos haces así y este dedo va paralelo a la corredera es porque sabés tirar la posición exacta es esta mano acá y este dedo paralelo a la corredera mostrámelo Piri por favor como tira el guanaco este este tipo es hábil tirador este tipo no es un principiante iba a un polígono él exactamente vos fijate una cosa tiene el dedo al costado del gatillo el que sabe tirar no invoca el gatillo hasta que no va a matar tiene al costado por precaución se pone en posición de tiro ves el dedo pulgar al costado de la corredera eso lo hacen nada más que los hábiles tiradores te digo es más algunos policías ni lo saben eso hacen los hábiles tiradores ves Javier vos que entendés entonces este guanaco es un asesino que iba dispuesto a matar al chico fíjate la secuencia donde monta el arma que montó el arma y te digo más que si el arma hubiese tenido una bala en recámara lo hubiera expulsado y hubiera puesto una bala nueva eso para no fallar por eso ese abogado que buscó esa coartada tan pelotuda de decir que este asesino hijo de puta no sabía tirar ya tendría que estar preso además ya con todas estas pruebas creo que es más yo renuncio y digo nada chico no lo puedo defender porque nunca vi un crimen tan bien filmado como este ni en una película este programa a lo mejor deja de llamarse va hasta hoy para llamar no nos mientan más no nos mientan más yo he escuchado que el periodismo a veces no sabe de armas y los periodistas te dicen tenés una pistola con un tambor de 16 no eso es un revólver calibre 41 ¿dónde lo viste? no existe tenés una pistola calibre 37 ¿dónde es acá 37? es un zapato es un zapato es un zapato por eso se habla desde la mentira y en la mentira se edifican las sentencias ¿entendés? en la mentira se edifican las sentencias igual que el boludo este de Thompson que cada cosa que decía era refutable porque estaba claramente sabía que estaba haciendo que estaba matando que estaba pegando que su cínico por eso mismo le pido a la televisión argentina si quieren escuchar a este boludo no le den cámara a los asesinos no victimicen con una miniserie a la pendeja esta que mató al novio déjense de hinchar la bola quédense con la placa de asesino no le den después ponen ahí pobrecita rebecita el novio era molo lo mató déjense son criminales de mierda y tienen que ir presos y tienen que ir presos nunca se hizo hasta ahora una miniserie de un negrito nunca se hizo la miniserie de un villero que mató cuatro personas esto porque son Thompson o estas rubias da bien en cámara ¿lo viste? y la de la IR estuvo promocionada con guita con mucha guita con 400 mil dólares pero viste que nunca hay pibes que son asesinos ¿lo viste? nunca le hicieron una miniserie de siete capítulos de decir pobre pibes la verdad se crió en el barro mató gente porque es un resentido de mierda no estos dos que son dos nenes bien con apellido tienen su miniserie propia ¿de quién es la culpa? del que la hace ¿de quién es la otra culpa? del que llena espacios de televisión hablando de esto tratando de torcer el pensamiento popular y dejarlo como están presos están presos eran asesinos eran checos ¿de quién es la culpa? ¿de quién es la culpa? ¿de quién es la culpa?